Música Música Cada vez que llego al cielo No me mejoras decirme Música No hay más que cuenta para llorar Corazón no tengo para ti Música Cada vez que llego al cielo No me mejoras decirme Música No hay más que cuenta para llorar Corazón no tengo para ti Música Si tú me quieres, tú me quedas Si tú me amas, tú me quedas Si tú me quieres, tú me quedas Música No hay más que cuenta para llorar Si tú me quieres, tú me quedas Si tú me quedas, tú me quedas Si tú me quedas, tú me quedas Música No hay más que cuenta para llorar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.